¿Cómo te va Ricardo Foster? ¿Cómo te va Ricardo? Buen día, Javier Vicente, Tito Ficina y Elisa de Machado en el programa de Luis de Liga. ¿Cómo andas? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, eso citaba en la introducción a Agamben, cuando habla del uso de los cuerpos como dispositivo de poder en las sociedades modernas, ¿no? En las sociedades de la posverdad. Sí. A ver, yo creo que ya hace mucho tiempo que el capitalismo se ha apropiado de cuerpos y en muchos casos también de las conciencias y de las almas, ¿no? Los dispositivos mediáticos, culturales, son dispositivos que funcionan a pleno para precisamente capturar conciencias y a su vez el sistema ha logrado a lo largo del tiempo que una parte importante de la sociedad resigne su propia autonomía, su propia conciencia, su propia libertad incluso, y su deseo de igualdad en pos de lo que alguno ha llamado la servidumbre voluntaria, que es la peor de todas las servidumbres, porque es aquella que no solamente viene de afuera y bajo la forma de la coerción o de la violencia, sino que viene como deseo interior del propio sujeto. Y la sutileza, vamos a poner esa palabra, del sistema de opresión, es que ha logrado que una parte, ¿no?, de los ricos de la sociedad, sino incluso de los que la pasan mal dentro de la sociedad, el neoliberalismo más cruel, se identifiquen con sus opresores. Ese es un punto, yo diría, dramático de la vida social, de la vida contemporánea, que corta transversalmente a las sociedades de todo el planeta, no solamente a la Argentina, porque a veces pareciera ser que en la Argentina creemos que todo lo que nos ocurre, nos ocurre específicamente a nosotros, y no tiene que ver con un sistema global. Yo siempre digo que Estados Unidos se convirtió en la potencia hegemónica y dominante del planeta, no solamente con sus contraaviones, con sus misiles, con sus tanques, con su poderío económico, sino también con su tremenda industria cultural, Hollywood. Entonces, pensar la sociedad contemporánea también pensa eso, es pensar los mecanismos a través de los cuales también se van generando, lo que por si traves a Gambe en el tema, el estado de excepción, ¿no?, donde el conjunto de la sociedad queda atrapada en una malla, de la que no puede liberarse con controles, con dispositivos que ordenan... A ver, Ricardo, disculpa que te interrumpa, pero digamos... No, 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 no. Entre los compañeros este fin de semana el diálogo era de tirar un muerto a Cristina. No, bueno, pues pues traíbar para allá a bajar a lo más concreto. Ya se ha cruzado una frontera. Me parece que se ha producido algo casi irreversible, dada la convivencia democrática argentina. Porque, ¿cómo se vuelve de este tipo de situación las tres principales fuerzas que conforman el frente opositor, sacando una declaración que lo único que faltaba era decir que Cristina era asesina, que Alberto era su cómplice y que eran los responsables de la muerte de este joven en Calafate? La verdad es que cuando uno piensa la democracia, la piensa dentro de espacios de conflicto, de antagonismos incluso, pero donde siempre hay un resto de un contrato escrito y no escrito que se intenta no romper. Me parece que la canalla ya ha roto el contrato. Hicieron obviamente los grandes medios de comunicación concentrados, que las 24 horas del día desparraman una violencia en palabras y en imágenes que es impresionante. Han roto las fuerzas políticas que deberían ser un mínimo reaseguro de racionalidad del sistema. Entonces, la verdad es que estamos en problemas. Estamos en problemas porque en un momento como el que estamos viviendo, la pandemia, tratando de atravesar sobre todo estas dos semanas para frenar el pico, el contagio en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires principalmente, nos encontramos con esta suerte de bombardeo ceroso, impiadoso, brutal, que ya no van en las palabras como, qué sé yo, descalificativos. No, acá ya en el otro orden. Acá es parte de una estrategia montada que ya viene a ser muchas semanas, donde utilizan todos los recursos, utilizan todo lo que tienen. Van eligiendo los distintos temas que se les van presentando y cada uno se convierte en un tema absoluto para tratar de demoler las decisiones del gobierno nacional. Tratan, están desesperados porque todo se focaliza en Cristina, la construcción del demonio sigue funcionando también a destajo y obviamente quieren destruir la propia figura de Alberto Fernández. Pero bueno, el gobierno necesita reemplazar con acción, sí. ¿Cómo contrarrestamos esa ofensiva, Ricardo? ¿Cómo? ¿Cómo la frenamos? ¿Cómo contrarrestamos desde el campo nacional y popular esa ofensiva a todo o nada? Que ya no reconoce siquiera los límites de la democracia. Me parece que, digamos, está claro que tenemos como campo nacional y popular tenemos un problema porque nuestro principal activo siempre han sido las democratizaciones, la calle, el pueblo, empezándose, tenemos que encontrar otras formas de expresión, pero tenemos que tomar la iniciativa. Pero me parece que es importantísimo que el gobierno no vaya detrás de una agenda brutal, reaccionaria, violenta, como la que está planteando la oposición y los medios de comunicación, que en realidad son la oposición. La oposición es una claque de los medios de comunicación concentrados, que a su vez están absolutamente entramados con un gran poderío económico local e internacional. Yo creo que hay que tomar decisiones fuertes y hacerse cargo de esas decisiones. Hay que ir sí o sí por el impuesto a las grandes fortunas, hay que iniciar el proyecto de reforma impositiva en la Argentina, hay que seguir avanzando profundamente con el tema vicentino. Me parece que la mejor respuesta del gobierno es seguir haciendo política, es hacer política diseñando un proyecto hacia adelante, hablando de la salida de la pandemia, sobre todo en términos de cómo se va a impulsar y se va a proteger a todos aquellos que han sufrido muy, muy duramente estos meses de no poder trabajar o no poder abrir su pequeño comercio, no poder ir a hacer su changa, y de qué manera, aparte de lo que hasta ahora han sido extraordinarios subsidios, un Estado destrozado, logró reconstruir el aparato de salud, logró reconstruir un aparato para transferir recursos a trabajadores y a trabajadoras, a pequeños empresarios, a pagar los sueldos, el IFE y tantas otras cosas más. Pero lo que se trata ahora es también de mostrar lo que algunos llaman un pequeño plan marcha, no me gusta esa palabra porque remite a otra historia y remite a Estados Unidos, un plan nacional de reconstrucción y reactivación y refundación nacional a partir de hoy mismo, de hoy mismo, esa mejor respuesta para estos canales. Y creo que hay que salir más fuertemente a hablarle a la sociedad, a explicar lo que se está haciendo, porque se vuelve imprescindible, sobre todo si vemos la total asimetría que existe entre el poderío mediático de esa canalla y lo que nosotros y el gobierno puede transmitirle a la sociedad. Pero creo que tiene que ser, insisto, básicamente una respuesta política, democrática, con convicciones, mostrando qué tiene que hacer el Estado para salir de la oscuridad brutal que han generado las políticas neoliberales en el macrismo, porque todos hablan obviamente hoy de la pandemia, que lo que ha hecho es simplemente acelerar una destrucción brutal de cuatro años de gobierno neoliberal en la Argentina. Por lo tanto, la salida de la pandemia es también, imprescindiblemente, la construcción de un proyecto que sea antineoliberal en la Argentina. Bueno, me parece que esos son los mecanismos, el campo popular no conoce otros mecanismos que no sea la construcción, la acción y la transformación de una realidad injusta. Y para eso somos gobierno, hemos sido votados por la mayoría del pueblo argentino y tenemos que hablarle a esa mayoría que nos ha votado. A mí ya, te confieso, me importa cada vez menos lo que quieran decir los tipos que están usando una violencia brutal para tratar de deslegitimar precisamente la acción soberana de la democracia. A mí me preocupan aquellos que han depositado su confianza en nosotros, que creían que habría una oportunidad para salir, insisto, de la destrucción macrista y que siguen creyendo que Alberto Fernández los representa como presidente de la nación, que siguen poniendo su voto de confianza en Cristina Kirchner y en un proyecto que haga más justa la sociedad argentina. Entonces nosotros hay que trabajar para esa parte de la vida social argentina, los que más sufren, los más débiles, los que siguen pensando en un sentido nacional y no están alucinando en movimientos separatistas, los que no imaginan que haya regiones privilegiadas en la Argentina, que son los ricos de la Argentina y que un día se levantan a la mañana y pueden proclamar la independencia, sino que piensan bajo la lógica de los patriotas que fundaron nuestra patria. Así que me parece que hay que ir por ese lado, ese es el camino y se vienen semanas muy complejas, muy intensas y así ha sido siempre en la historia argentina. Una vez más, el conflicto corta la vida social y democrática de nuestro país. Roberto, ¿cómo estás, Felipe de Ficina? Por ahí, en línea, te iba a preguntar sobre si creías que la derecha estaba preparando algún golpe, pero bueno, en línea con lo que dijiste recién, que hay que seguir a los que han votado y elegido a Alberto y a Cristina, como la conducción y también con lo que dijiste antes del oprimido y el opresor, por ahí nosotros tenemos que ser en los que ayudemos a emanciparse, como también decía Pablo Espraire, o sea, de iniciar este proceso de emancipación por ahí, del oprimido al opresor. A ver, ser nosotros el conducto de eso, porque yo creo que hay gran parte de la sociedad que lamentablemente es así. A ver, recordá que esa cama 48-41 terminó. O sea, tenemos que achicar que ese 41 se acerque a ese 48, creo. A ver, yo creo que las sociedades contemporáneas, ya es inimaginable esas mayorías abrumadoras, 70-80%, creo que una fuerza política que logra interpelar a la mitad de las sociedades, una fuerza política con toda la legitimidad para avanzar en transformaciones estructurales, en otras sociedades democráticas, por ejemplo, parlamentarias, generalmente gobiernan los que tienen el 30-35% de los acuerdos electorales, ni siquiera de los votos un solo partido. En este caso, nosotros somos un frente que ha logrado en la primera vuelta, yo recuerdo eso, que se ganó en la primera vuelta, no en un balotaje, y en la primera vuelta se sacó más de 48 puntos. Yo creo que con esa legitimidad de origen y con la vocación democrática que en realidad siempre ha tenido la fuerza popular, porque ellos son los antidemocráticos, en realidad los antirecultanos, los que cuando no gobiernan intentan destruir la legitimidad del gobierno de los otros. Ahí no hay democracia y lo que hay es una lógica del pillaje, en realidad. Entonces yo creo que hay que gobernar pensando en las grandes mayorías sociales y populares en nuestro país, pensando en todos aquellos que efectivamente creen que existe la democracia y que en democracia hay que respetar determinadas cosas. La oposición está mostrando aceleradamente que no le importa la democracia, que no respeta la investidura presidencial, que inventa lo que él quiere inventar en función de debilitar la estructura democrática en nuestro país, porque ya sabemos, porque vemos las experiencias de estos países alrededor nuestro, en América Latina, las nuevas formas de golpes de Estado, que utilizan los parlamentos, la justicia, el lawfare, los medios de comunicación, que apuntan a despolitizar a las sociedades, bueno, en beneficio de las grandes mayorías, un rol activísimo del Estado, como es el que viene teniendo el Estado argentino para proteger precisamente la salud pública y la vida de los argentinos y argentinas, más derechos. Nosotros sabemos responder de esa manera, y si eso funciona, obviamente cada vez más serán los que tomen conciencia de lo que tienen que defender y para qué defenderlo, porque para defender algo, el oprimido tiene que sentir que eso que está defendiendo lo representa profundamente. Si no, no se defiende. A Dilma Rousseff, el pueblo brasileño no la defendió, porque no se daba cuenta ya en el periodo final de Dilma Rousseff, que las políticas de Dilma Rousseff eran supuestamente en beneficio de los pobres brasileños. Se había equivocado mucho ahí ya al PT y Dilma Rousseff. Bueno, nosotros no podemos equivocarnos, tenemos que construir políticas en beneficio del pueblo argentino. Ricardo, un placer, como siempre, que nos ayudes a atentar en esta mañana, donde además estamos angustiados, los oyentes están angustiados, ¿no?, porque siempre en carne propia este ataque artero que se ha producido contra Cristina, contra nuestro espacio político. Así que la verdad que ha sido un bálsamo escucharte en esta mañana, Ricardo Foster, gracias. Habla con ustedes, Javier, abrazo grande con ustedes. Buenísimo, Ricardo Foster, un poco analizando el contexto en que se han dado estas circunstancias en este fin de semana.